Ahora no quieren que uno componga un merenguito pa' una morena Porque ya es hoy que pasó de moda, y hay que olvidar las costumbres viejas Ni decir que le traigo a mi negra una rosa bonita Que vi, palo un brazo, carita de reina, una estrella del cielo Nada de eso se puede decir, porque tiene censura sin par No sabiendo que aquí en el Cesar, nadie nos puede hacer desistir Nadie nos puede hacer desistir Porque de verdad, yo estoy extrañado Ya no se puede encoger las rosas, ni las estrellas para donarlas Ni las praderas para admirarlas, ni como adornan las mariposas Ni las praderas para admirarlas, ni como adornan las mariposas Ni brindarle a mi negra el cristal, ni las aguas del Guatapurí Ni la fuente del río Garupá, ni las aguas del Ariguaní Nada de eso se puede decir, porque tiene censura sin par No sabiendo que aquí en el Cesar, nadie nos puede hacer desistir Te gusta más el materialismo, porque eso es lo que se usa ahora Desincomoda el romanticismo, porque eso ya hay que pasar a la historia Desincomoda el romanticismo, porque eso ya hay que pasar a la historia Pero lo que no puedo variar, es la imagen de nuestro polpón Porque llevo en la sangre el ardor, el vibrar de mi tierra natal Nada de eso se puede decir, porque tiene censura sin par No sabiendo que aquí en el Cesar, nadie nos puede hacer desistir No sabiendo que aquí en este husano, voy a hacer desistir No sabiendo que aquí en el Cesar, nadie nos puede hacer desistir ¡Gracias!